Lo habíamos ubicado acá Son dos dedos A un ladito ¿A un ladito hacia allá o hacia acá? O sea hacia afuera Ya tenemos el plasma Sí, vamos a ver ¿Qué es más fácil de esto? ¿Cómo se le pone el cuadro? Sí, debajo de esto, espérate ¿No se le pone? Ah, no ¿Debajo de esto?